Estuvimos 10 años juntos hasta que nos separamos. El tema es que a veces uno extraña. Ahí es cuando 4G de personal nos ayudó. Hola, ex amor. Venía a buscar a tu perro. Quedó divino. No sé por qué nos separamos. ¿Viste qué lindo que hay a gastarse la guita en uno mismo? Mirá, me baño con birra. ¡Ay, qué bueno! Pero ¿sabés qué más lindo? Gastarse la guita de otro. En uno mismo. Nos queremos. Pero de otra forma. ¿Te acordás que vos me decías, come bien, come bien? Mirá. Mirá que bien que estoy comiendo. Bueno, la verdad que estamos bárbaros. No nos extrañamos nada. Nada de nada. Ahora con la velocidad 4G de personal vas a poder compartir tu mundo en vivo. Personal. Cada persona es un mundo.